Carlos Iván Ayala Bobadilla, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforme el artículo 28 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción segunda y 72 de nuestra Constitución Federal, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta honorable Asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción quinta del artículo 28 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, al tenor de lo siguiente. En diversas ocasiones las actividades de los contribuyentes no se limitan a su área geográfica en donde tienen su domicilio fiscal, sino que también se realizan fuera de su ciudad e incluso del país. El hecho cierto es que para deducir viáticos, estos deben apegarse a la normatividad establecida en la ley correspondiente, para que estos no sean considerados como un ingreso grabado para el contribuyente. El artículo 28 de la Ley del Mención establece que para que los viáticos o gastos de viaje en el país o en el extranjero puedan ser deducibles, deben aplicarse fuera de una faja de 50 kilómetros que circunde el establecimiento del contribuyente. Sin embargo, esta interpretación de la ley ha resultado ambigua, ya que la faja que circunda al establecimiento del contribuyente es precisamente un área que está limitada por el perímetro de una circunferencia igual a 50 kilómetros. Y por lo tanto, partiendo de la fórmula geométrica de la circunferencia, los gastos pueden ser deducibles cuando se erogan fuera de un radio de ocho kilómetros del domicilio fiscal del contribuyente hasta hacia cualquier sitio, con lo que el gasto del viaje erogado fuera de esa faja sería deducible como tal. Por ello, es importante concluir que los gastos de viáticos serán deducibles como un gasto siempre y cuando se cumpla con los requisitos que establece la propia ley de mención y cuando estos se realicen fuera de un radio de 50 kilómetros del establecimiento del contribuyente. Por lo anteriormente expuesto, me permito someter a consideración del Pleno de Estado Honorable Cámara de Diputados la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción quinta del artículo 28 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Artículo único. Se reforma la fracción quinta del artículo 28 de la Ley del Impuesto sobre la Renta para quedar como sigue. Artículo 28. Para los efectos de este título no serán deducibles fracción quinta, los viáticos o gastos de viaje en el país o en el extranjero cuando no se destinen al hospedaje, alimentación, transporte, uso o goce temporal de automóviles y pago de kilometraje de la persona beneficiaria del viático o cuando se apliquen dentro de una faja en un radio de 50 kilómetros del establecimiento del contribuyente. Las personas a favor de las cuales se realiza la erogación deben tener relación de trabajo con el contribuyente en los términos del capítulo 1, fracción cuarta de esta ley o deben estar prestando sus servicios profesionales. Los gastos a que se refiere esta fracción deben ser amparados con un comprobante fiscal cuando estos se realicen en el territorio nacional o con la documentación comprobatoria correspondiente cuando los mismos se efectúen en el extranjero. Transitorio, el presente decreto entrará en vigor al día siguiente de la publicación en el Diario Oficial de la Federación. Solicito que se inserte íntegro el texto de la presente iniciativa en el Diario de los Debates. Agradezco la generosidad de su atención. ¿Es cuánto, señora Presidenta? Muchas gracias, diputado. Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público para dictamen. Tiene la palabra...